Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar con un estudiante de la UCSG. Justamente Maverick Armijo, quien es nuestro invitado de hoy, es estudiante de la carrera de Artes Audiovisuales, una carrera que ya tienen sus últimos alumnos, sabemos que muchos de ellos en este momento cuando desean estudiar esta carrera optan por la carrera de cine. Sin embargo, ellos realizan todo tipo de proyectos y en esta ocasión vamos a conocer acerca del documental de Maverick denominado Maestría. ¿Cómo estás Maverick? Un gusto poder tenerte acá en Agenda Universitaria. ¿Qué tal Paula? Muy bien, gracias, agradecido por la oportunidad de la entrevista y que me brindes este espacio para poder brindar conocimientos y las experiencias que tuve. Cuéntame un poquito acerca de este documental, se llama Maestría. Creo que la pregunta inicial sería para las personas que nos están viendo, bueno, ¿de qué se trata el documental? Bueno, el documental se trata de una maestría que realizó mi mamá que tuvo que estudiar porque en su trabajo le pedían como un nivel de cuarto nivel, o sea, un título de cuarto nivel. Entonces, ella estaba como un poco asustada al principio porque cuando ella estudió hace 30 años, por ejemplo, tenía que leer libros, ir a la biblioteca y ahora básicamente todos los deberes tú los haces desde una computadora. Ella incluso estudió online durante la pandemia. Y de eso se trata, del proceso que tuvo que, en el que tuvo que estar mi mamá durante esta maestría. Esta aventura también de tener que averiguar cómo estudiar online creo que le ha tocado a muchos, nos ha tocado a muchos. Imagínate estando en la universidad y estando tan como relacionados con la tecnología. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá tiene alrededor de 55. Wow, 55 años y entonces ella emprende este nuevo reto de tener que pasar la maestría. Cuéntame también esta motivación tan grande que tuviste. ¿Cómo así reflejarla dentro de este documental? Bueno, cuando me tocó la materia de taller de documental, me dijeron que tenía que hacer un documental. O sea, fue difícil para mí cómo elegir el tema. Primero porque como que uno no sabe si va a ser interesante, ¿no? Pero ahí viendo bien a mí, o sea, yo lo tomé como algo muy personal, ¿no? Como que si a mí me llena ver a mi mamá y me inspira a ver cómo ella estudia, cómo se sacrifica. Y yo que soy así como que a veces no me da ganas de estudiar o hacer un deber, así lo dejo para el final. Y ella estaba trabajando y estudiando, ¿no? Entonces, no sé, eso fue como que lo que me motivó y por qué lo decidí hacer. ¿Cómo discerniste también qué tipo de información querías poner dentro de tu documental? ¿Cómo fue también el proceso de tener que grabar a tu mamá? Me imagino que fue así de que, bueno, mami, tengo que hacer una tarea, ahora ayúdame a hacer este documental. ¿Y cómo son también estas partes que podemos visualizar dentro de este trabajo? O sea, bueno, las partes que elegí, o sea, también quise mostrar como la realidad, ¿no? Por ejemplo, ella cocinando muchas veces y escuchando las clases, también pidiéndome ayuda a mí, a mis hermanos, porque sí fue un reto, un gran reto. Ella como que no podía ser, por ejemplo, algo que siempre me recuerdo es las normas APA. Tú sabes que eso como que se va actualizando y todo eso. Incluso yo tuve problemas con las normas APA, entonces sí la entendía y tuve que ayudarla. Y de ahí mostré muchas partes así como cuando ella estudiaba y también cuando ella se estresaba un poco, ¿no? Por el estudio era difícil. Y así como que, y al final siempre, o sea, le hice una entrevista a ella, como porque lo hizo también a sí mismo. Y fue grato como escuchar que ella lo hizo porque siempre hay nuevas metas, siempre uno se quiere superar, ¿no? Y por ejemplo, ¿yo qué voy a pensar a los 55 seguir estudiando? Entonces eso fue como que, como muy inspirador. Sin duda alguna es un tema bastante interesante y a quien también se le ocurriría, pues esos temas que a veces son como cotidianos, uno los ve parte de la familia. Y mira tú que termina siendo una buena idea para poder grabar tu documental. Cuéntame también acerca del proceso de creación, de grabación a ti como estudiante de la carrera de artes audiovisuales. ¿Cómo es también el poder hacer tus proyectos y relacionarlos con aquellas cosas que son parte de tu vida cotidiana? Bueno, o sea, sí fue difícil para la pandemia porque la pandemia tampoco podíamos salir, no podíamos, o sea, era muy difícil, ¿no? Salir, estar grabando por afuera. Eso también fue uno de los aspectos por lo cual yo decidí grabar este tema. Y bueno, por el conocimiento que me da a la universidad, o sea, como que ya vas viendo cómo puedes grabar, ¿no? Por ejemplo, yo quería grabar también desde la laptop cuando ella estaba estudiando y todo eso, pero no era lo mismo que grabar desde mi propia cámara y ver su rostro así como que en la mejor calidad, ver cuando ella hace los gestos de frustración o cuando está prestando atención. Todo eso como que uno trata de grabarlo y ya cuando toque editar, coger las mejores partes y todo eso. Pasa muchas veces que cuando se está grabando un documental, hay cosas que salen, pues que no sabías, no estaban planeadas, simplemente pues aparecen. ¿Te pasó esto? ¿En qué situación tal vez? Claro, o sea, más en las cosas que eran estresantes, por ejemplo, para ella, porque uno, o sea, yo me imaginaba hacer planos de ella estudiando normalmente, ¿no? Y prestando la atención a la, al profesor, pero muchas veces como que estaba estudiando y no entendía algo, ¿no? Y eso como que la frustraba a ella. Y sí se nota la frustración al final en el documental porque se nota que ella tiene, así como cualquiera de nosotros, tiene problemas para entender ciertas cosas y necesita ir a, al navegador y buscar sobre qué se trata y todo eso. Y es así, más o menos, yo no me imaginaba que ella hiciera gestos, así todo eso, pero, sino como que en una dijo, me acuerdo tanto, que dijo como que, ay, no le entiendas a este profesor. Y minimizó el, la clase y tuvo que buscar así, este, otros significados de algunas palabras. Y cosas que no estaban planeadas, simplemente pasaban. Claro, sí, así como que, o sea, ella estaba estudiando tranquilamente y minimizó así, y es como yo lo hago, o sea, yo no esperaba que ella hiciera eso porque, no sé, como que pensé que iba a estar atenta en su clase y ya, en cambio ella, estaba como yo, así cuando estoy en clases, no le entiendo al profesor, busco algo y ahí ya, o sea, es como que me retroalimento por, por detrás, así como que, a escondido. Como una estrategia que muchos utilizamos cuando estudiamos online, y me parece también interesante que hayas reflejado todo esto en tu documental. A veces también, en ciertos personajes, ¿no? Como que cuando uno está grabando un documental, quiere que sea lo más realista posible, y cómo fue también trabajar con tu mamá y que ella sepa, ¿no? Que tenías la cámara ahí, y que tal vez, pues, eso es cohibe a muchas personas. ¿Te pasó en algún momento o tenías alguna estrategia para que ella no se sintiera como que ahí estaba la cámara y tenía la obligación de hacer algo? O sea, te cuento que para las tomas así de, como de que ella esté estudiando, cuando ella está cocinando y está escuchando la clase, ahí ella estuvo súper normal. Pero cuando le hice la entrevista, o sea, yo le hice una entrevista antes y una después, y la que le hice después sí se puso un poco nerviosa porque, bueno, no sé, supongo que porque está la cámara ahí, ¿no? Siempre hay como eso que tú dices, que la gente se cohibe. Entonces ella sí me... Tuvimos que grabar esa entrevista un par de veces, porque en algunas se quedaba pensando y se quedaba en blanco. Pero si no hubiera estado la cámara, yo le hacía las mismas preguntas y era así algo súper fluido. Ajá. O sea, no tuve como ninguna técnica, la verdad, solo repetir porque... O sea, yo le decía como que imagínese que no está la cámara, porque cuando yo hablaba con ella y le preguntaba así como que cómo así lo hizo, por qué quiso estudiar, ella me lo decía así, fluidamente, pero cuando estaba la cámara ya lo pensaba un poquito, ¿no? Así como que... Y este... Y así... Ajá, y se demoraba. Que suele pasar a la cámara que oíbe a muchas personas. Con esta información nos vamos a una pausa, pero al regresar seguiremos conversando sobre este documental tan interesante de Maverick Armijo, estudiante de la UCSG, así que no se despede que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Maverick Armijo, el que nos estaba contando acerca de este documental denominado Maestría. Maverick, esta experiencia de grabar de documentales, creo que para muchos estudiantes, más cuando se relacionan con las artes audiovisuales, la comunicación, el cine, significa bastante el poder hacer tu proyecto. Cuéntame también cuando les dijeron que tenía que ser parte de esta materia, como me comentabas tras cámara. Cuando les dijeron que tenían que hacer este proyecto para clases y ustedes estaban en pandemia. ¿Cómo tomaste también esto, este nuevo reto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles fueron estas preguntas que se te vinieron a la mente al decir tengo que hacer un documental y estoy en pandemia? Bueno, lo primero que pensé es eso, ¿no? Como que estoy en pandemia, seguramente no podré grabar, o se me complicará mucho grabar fuera de la casa. El primer tema que yo tenía también era sobre estudios, pero era de estudios en el campo, en zonas de la sierra, como la gente intentaba estudiar en pandemia, pero obviamente tenía que viajar y tenía que visitar gente, ¿no? Entonces era como que algo difícil en ese momento. Y entonces dije como que, bueno, voy a hacer un tema que sea cerca de mi casa, cosas así. Pero me recomendó el profesor, me dijo como que, no, mira, si tienes un tema fuerte, fuerte en tu casa, porque yo le había contado el tema de mi mamá, me dijo, inténtalo, mira si tu mamá está dispuesta a hacerlo y todo eso. Y sí, fue como que una conversación con mi mamá, le dije como que, si ella quería hacer el documental, quería salir y todo eso, y como me dijo, sí, claro, sería chévere, así como que, y me lo dijo súper tranquila y todo. Y de ahí las otras preguntas más fueron como que, ¿cómo hago que el documental se vea interesante, no? Porque obviamente uno quiere ver algo que no te aburra, ni nada de eso. Y en cuanto a como la experiencia de grabar tu propio proyecto también, creo que es bastante chévere, como tú sabes que has hecho algo bien, algo que te llena, así como que tú lo haces para ti y lo quieres mostrar al resto del mundo porque es como que te orgullece, ¿no? De haberlo realizado. Dentro de los procesos de poder grabar nuestras propias piezas audiovisuales, también viene la preparación, como ya nos decías, primero vino tu idea, luego está el proceso ya del que nos comentabas que cómo fue la grabación, luego cómo fue también trabajar, me imagino, ¿estabas solo? ¿Trabajaste en este documental solo? Sí, era solo. ¡Guau, mira qué reto! Entonces, y luego viene el proceso ya de postproducción y tienes la edición y tienes que tomar decisiones. ¿Cómo fue también el proceso después de todo inicialmente? Bueno, me acuerdo que tuve problemas un poquito con el audio porque yo no tengo muchos equipos de audio, ¿no? Entonces tuve que grabar con mi teléfono y un micrófono que sí tengo, pero no es lo mismo como tener una grabadora o algo así. Uy, me olvidé la pregunta, perdón. ¿Cómo hiciste? No, tranquilo, suele pasar. ¿Cómo hiciste con lo del audio? Me estabas contando que tuviste problemas con esto del audio. Me imagino que tuviste problemas también con la edición, tal vez, que es como que el proceso que viene después de la grabación. Sí, o sea, tuve esos problemas con el audio y de ahí con la edición. Yo tenía mucho material, como es normal, ¿no? Tener así bastante material y elegir y estar eligiendo qué partes. Y también tú puedes como darle, o sea, ¿qué dirección le quieres dar a tu documental? Porque tú puedes hacerlo triste, inspiracional, o puedes hacerlo dramático, qué sé yo. Yo lo quise hacer más al principio como mostrar la motivación que tenía mi mamá para hacerlo. Después sí quise mostrar como un poco la realidad, ¿no? De que a ella le es difícil, cómo ella termina estresándose un poco. También las cosas cotidianas que hace, por ejemplo, mientras está cocinando y está estudiando. Y al final sí darle ese toque de unas palabras de ella, ¿no? Para escuchar y que la gente se motive con eso, ¿no? Porque al final y al cabo es como que todo lo que ella pasó, lo dijo en esa entrevista, ¿no? Como ella dijo, sí, tuve problemas. Y también dijo como que muchos chicos que tienen la posibilidad de estudiar, pero no quieren porque no se animan o cosas así, que deberían hacerlo, ¿no? Porque si ella lo pudo hacer, ¿por qué alguien más joven, con muchas más energías, muchas más, tal vez, conocimientos en tecnología y todo eso, también lo puede hacer? Esa era un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cuál quiso ser el mensaje final que tenía tu documental, como esta manera de inspirar también a los estudiantes? Porque existe la representación de un estudiante online dentro de una persona que tal vez no es de la misma edad de ellos. ¿Cómo manejar también el mensaje que querías dar con tu documental? Claro, o sea, mira, más bien, bueno, lo que yo quería expresar en mi documental o mostrar es cómo en esta pandemia muchas personas como que se botaron del estudio porque simplemente era como que no querían. O sea, mucha gente, ah, no es presencial, no quiero estudiar, cosas así. Pero, por ejemplo, mi mamá, teniendo tantos problemas, pidiéndome ayuda a mí en muchos deberes, cosas como que también le pedía a mi hermano o para hacer un documento, no sabía los formatos que había que hacer, qué letra poner o dónde investigar, porque, por ejemplo, ella no sabía del Google académico. Y entonces, ajá, y entonces ella cuando se enteró me preguntó qué era eso y yo le expliqué y ahí fue como que fue entendiendo, fue entendiendo. O sea, ella cuando terminó la maestría ya sabía, era como que se puso al día, más o menos, por así decirlo. Y en cuanto al mensaje que quise dar, es eso, como que ver a alguien mayor que no tiene ciertas habilidades o conocimientos en la tecnología que los jóvenes sí tenemos, entrar en este reto o aceptar el reto de estudiar por un año y medio algo tan difícil, así como que... A mí me da miedo hacer una maestría. En cambio, a mi mamá no le dio miedo. Eso es como que me motivó a mí a seguir estudiando también. Es como que... Ah, sí, sí, quise que sea motivacional el documental. Sin duda es un tema bastante motivador. Me imagino que el vivir todo este proceso de poder observar, sobre todo cuando es una persona que es representativa dentro de nuestro hogar, sin duda alguna a muchos de nosotros nos da ganas de ver este documental, de poder disfrutarlo también. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar, si usted quiere enterarse cómo puede ver el documental de Maverick, entre otros detalles, no se despede la señal de UCSG Televisión, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En este último bloque, conociendo acerca del documental de Maverick denominado Maestría. Maestría es este viaje de este personaje principal que es bastante motivador para muchas personas. Es la mamá de Maverick, el personaje principal, y es un documental grabado durante la pandemia. Imagínense ustedes. Maverick, conversábamos un poquito acerca de este documental tras cámaras, y me gustaría saber también la participación y la acogida que ha tenido dentro, sobre todo desde tu facultad, de la Facultad de Artes y Humanidades. Me contabas que tuviste la oportunidad de participar de Puerto Pixel, este festival tan importante dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sí, el año pasado, si no me equivoco, abrieron las, para que tú puedas participar, y yo envié mi documental y por suerte salí de los tres nominados finales. Y sí fue una experiencia agradable, porque a la final sí te motiva la facultad como hacer tus trabajos, y si están muy bien realizados y si le has puesto empeño, este, te escogen. Entre los tres mejores documentales de Puerto Pixel 2021, ¿qué significa también para ti el después de haber pasado todo este proceso de grabación, edición, problemas, y todas estas situaciones que da grabar un documental? Porque es bastante estresante. Cuéntame, ¿cómo es también el saber que a otras personas les gustó el trabajo que hiciste? Claro, es muy grato, es como que uno está nervioso, uno está como a la expectativa de qué pensará la gente, o si les va a gustar o no, si se van a aburrir, si lo van a ver completo, todo eso. Y sí, cuando me decían que se ve bien, que está chévere, que es entretenido y todo eso, uno se siente bien, porque dice, cumplí lo que, el proyecto que hice cumple con lo que debe cumplir, ¿no? ¿Cuáles fueron también los comentarios que tuviste por parte de tus profesores, de tus docentes? No sé si también lo compartiste con tus compañeros. Sí, sí los pudieron ver mis compañeros, sí los pudieron ver, de ahí mis profesores los vieron unos tres, que todos me dijeron como que estaba bien, incluso en la, o sea que me fue bien en la materia, este, y sí me dijo como que estuvo, estuvo chévere principalmente por el tema, ¿no? Porque era algo que te, como que te motiva, y no es un tema como simplemente sacado, así, como que al apuro y que, y que a la final, o sea, muchas veces uno hace un documental, este, sin tener la motivación necesaria, ¿no? O sea, como que tengo que hacer un documental y voy a hacer de esto que está por aquí. No, en cambio, yo sí estaba interesado, ¿no? Como en reflejar el proceso que tenía mi mamá y todo eso. ¿Este es el primer documental que grabas o ya has grabado antes otras piezas audiovisuales? O sea, este es el primer documental que me salió como yo quería que me salga, así como que bien planificado y bien producido todo eso. Explí. donde ahí en otras materias he realizado más pequeños, ¿no? Así, por ejemplo, en como en tercer, cuarto, cuarto semestre también te, nos mandan a hacer un documental, pero mucho más, o sea, como que no tenemos los conocimientos necesarios todavía en ese semestre, ¿no? Claro. En cambio, yo cuando lo hice ya estaba en octavo semestre y entonces, bueno, en séptimo, perdón, y entonces ya, como que ya me la sabía, como que ya sabía el proceso que iba a pasar yo y qué tenía que tener y qué, de qué cosas podía prescindir y cosas así. ¿Pudiste notar la diferencia entre tu documental o tus proyectos de los primeros ciclos al que hiciste ahora que ya estás próximo a la Duarte? Claro. La gran diferencia creo que es en el criterio, ¿no? Porque tu criterio siempre va mejorando y se va formando. Entonces, este, por ejemplo, al editar, antes uno piensa como que, qué sé yo, contrastar cosas o darle un poco, que todo se vea dramático o poner transiciones, así cosas tan simples que uno cuando no tiene el conocimiento necesario piensa que van a mejorar. Pero, a la final tú te das cuenta que, bueno, depende de los estilos, pero, en mi, desde mi punto de vista, este, yo prefiero como que las cosas sean un poquito más sencillas, ¿no? Porque muchas veces, si pones de todo en una escena o en algo, termina siendo nada, así como que no logras el impacto que necesita. A través de esta aventura de grabar tu documental sobre este tema, la maestría, acerca de esta maestría de tu mami, ¿pudiste palpar tal vez esta realidad de los estudiantes online, estos estudiantes que denominamos estudiantes de pandemia, ¿no? ¿Pudiste notar esta diferencia tal vez ya más de cerca, este tema lo pudiste vivir más de cerca? Además de que eres estudiante online, ¿te diste cuenta de algunas otras características de estos estudiantes en línea? Sí, por ejemplo, en el caso de mi mamá, este, ella no le gustaba hablar mucho en clases, ni preguntar, por eso te decía hace rato que ella buscaba en el navegador, cosas así, y eso no pasa en presenciales, en presenciales tú tienes una duda y no es que sacas tu teléfono y vas a buscar, sino que alzas la mano, le preguntas al profesor y se despeja tu duda y eso pasa regularmente, ahorita es como como que tú apagas tu cámara, apagas tu micrófono y escuchas la clase, si te va bien o si te va, o sea, si entiendes bien, si no también y creo que eso es como que como que algo que también me hizo recordar, que me hizo verme a mí mismo, como que apagar la cámara y el micrófono y solo escuchar la clase, no estar no estar activo en interactuando con el profesor ni nada de eso. Y lo que mucho ya se aprende en realidad es más desarrollo autónomo. Antes, y ya para ir finalizando, ¿qué consejos le darías a los chicos que tal vez están, mira, como tú en los primeros ciclos enfrentándose a tener que hacer un documental o tal vez ya están llegando a los últimos ciclos y también tienen este reto de realizar un documental? ¿Cuáles son algunos de estos tips o estrategias que podrías recomendarles para poder primero escoger un buen tema, segundo tomar buenas decisiones y vivir todo el proceso que es crear un documental? Bueno, lo primero que les diría es que el tema que escojan sea algo que de verdad quieran hacer, o sea, algo que de verdad les interese, que no escojan cualquier tema, un tema al apuro, que piensen bien sobre lo que quieren hacer. Segundo, que lo planifiquen bien, porque si ya te interesa es porque lo quieres hacer bien, entonces planificarlo bien, como que pensar qué vas a grabar, si vas a hacer entrevistas cuánto tiempo te va a durar cada cosa, o sea, como que tener todo bien organizado. Y por último yo diría como que en la toma de decisiones es muy importante a veces, bueno, lo que yo uso a veces es pedir consejos a compañeros, a profesores, como qué tal le parece esto, si esto está bien, por ejemplo, yo no pedí mucha ayuda en la edición, pero yo me acuerdo que en el afiche del documental sí tuve que pedir porque como que no me encajaba muy bien el afiche, entonces ahí con mi profesor le pregunté qué tal le parecía y me ayudó bastante, o sea, ya después de preguntarle a él como que me quedó claro cómo iba a quedar el afiche y todo eso. Hay muchas decisiones que conllevan hacer un documental que a veces parecen mínimas, pero en realidad son bastante importantes y también me viene a la mente ¿por qué denominarlo simplemente maestría? Una sola palabra, algo bastante corto, algo bastante simple, ¿de dónde te vino también la idea de ponerle un nombre así, maestría? Bueno, le puse maestría, pero en el, como decir, como subtítulo, como un título pequeño, dice fuera de confort y es más, por eso, porque sacó de la zona de confort ahora mi mamá hizo todo esto, ¿no? que se estrese y algo que ella no lo ve cotidiano, yo estudiar, por ejemplo, yo lo veo como algo del día a día, pero en cambio ella no, ella tenía que trabajar y quedarse hasta la noche estudiando, sin que, o sea, pasando malos, malas noches y cosas así, y lo, o sea, ¿cómo te explico? Era como que el nombre maestría significa lo mismo como que tiene el mismo impacto para mi mamá que para lo que yo veo, o sea, es como que hacer una maestría es estudiar dos años y que no es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo veo, yo lo vería un poquito más fácil porque estoy acostumbrado, en cambio mi mamá se le ve, lo ve mucho más grande, tal vez, de lo que es, y por eso decidí ponerlo en nombre. Sin duda, un documental bastante inspirador, una buena idea y estaremos a la espera de que Maverick nos diga por dónde lo podemos ver porque todavía no está subida a las plataformas, todavía es un proyecto que está queriendo salir a la luz, así que queda pendiente de eso, Maverick. Sí, próximamente tal vez lo suba a YouTube para que lo puedan ver. Perfecto, ahí nos estás avisando también para poder conversar acá en Agenda Universitaria, te agradecemos mucho por acompañarnos en este programa y contarnos todo acerca de tu documental Maestría. Muchísimas gracias a ti también por este espacio y poder compartir mis experiencias. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Continúen la señal de su canal Universitario. Gracias. Gracias. Universitario.